Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta emisión de Teleislas News Mediodía con la información más importante de nuestro archipiélago. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué vamos a realizar son dos proyectos diferentes? En primer lugar, vamos a apoyar con un banco de materiales, son los materiales que pueden ver detrás mío. Se van a entregar ayudas para que las familias mismas puedan reparar daños menores que hayan sucedido en sus techos, generalmente la mayoría a causa del huracán Iota y que no se han podido reparar por dificultades económicas, por costos del material o por otras razones. Nosotros hicimos un primer momento con estos mismos voluntarios que están cargando el material de reconocimiento de las situaciones en las que se encontraban cada una de estas personas, se identificó qué tipo de ayudas específicamente necesitaban y ya se está haciendo el proceso para dejarlas en dos puntos de acopio, uno en San Luis y otro en el barrio La Loma. En total, aproximadamente 30 familias se verán beneficiadas de este banco de materiales que estarán en estos centros de acopio. Se espera que para la próxima semana se pueda entregar una casa totalmente nueva de una de las personas afectadas en el departamento. El director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos se encuentra visitando la isla y constatando los trabajos que se deben realizar en San Andrés y Providencia. El director Eduardo José González se encuentra en el departamento archipiélago. En su parada por San Andrés se reunió con personal del gobierno donde se manifestó que el encuentro tiene como finalidad revisar las acciones de preparación para las respuestas a emergencias del próximo simulacro nacional de evacuación que estaría realizándose el próximo 7 de octubre. Asimismo, continuando con la agenda, realizó seguimiento con el Consejo Departamental de Gestión de Riesgos a todas las acciones desplegadas por la unidad en el archipiélago en el marco de su reconstrucción. Como Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres vamos a estar en varios temas fundamentales. Primero, el tema de los subsidios de arriendo para las familias que lo han tomado. Segundo, el tema de las obras que estamos adelantando con el Ministerio del Interior, la estación de bomberos, la alcaldía, la estación de la policía. Vamos a estar también verificando el tema de la planta desalinizadora junto con el ministro de Vivienda, Ambiente, Ciudad y Territorio. El tema del trabajo comunitario que se puede hacer en los próximos días y muy especialmente el tema de la vivienda. Es de destacar que en horas de la mañana del día de hoy el director se desplazó al municipio de Providencia para estudiar los trabajos de reconstrucción realizados en la hermana isla. En nuestra emisión central tendremos más noticias sobre la visita. Y a través de una actividad educativa, la institución Flores Hill C.D. Manuel imparte a sus estudiantes la importancia de la agricultura no solo como una forma de supervivencia, sino también como un ingreso económico. La actividad contó con la participación de muchos estudiantes quienes mediante poemas, bailes, cuentos, entre otros, demostraron sus capacidades. Finalmente degustaron de la gastronomía isleña. Silveth Mitchell tiene los detalles del evento. Hola, Lisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, sí, aquí desde el Colegio Flores Hill C.D. Emanuel. Estamos aquí, subimos durante toda la mañana con los estudiantes de este colegio en una actividad muy bonita, bajo el lema Sembrando, Aprendiendo y Cosechando Conocimientos para la Vida. Una actividad que se realiza de acuerdo con la coordinadora de esta sede de la institución hace algunos años, desde el 2019. Y esta actividad tiene el único objetivo de concientizar a los niños, una jornada de sensibilización en donde se concientiza y se le enseña a los niños que la agricultura es muy importante en nuestra isla como un método de supervivencia. Desde el año 2019 nosotros hemos venido implementando esta estrategia de enseñar a los estudiantes a cultivar, a ser grandes cultivadores, porque sabemos que hemos pasado por una pandemia donde las cosas fueron, el tiempo fue difícil y mediante la siembra y la cosecha de productos agrícolas podemos sostener nuestra familia. También queremos volver a inculcarle las prácticas ancestrales de cultivar, de tener ese espíritu de compartir, no solamente para vender ni para el consumo, sino también para compartir con los vecinos, con la comunidad. Esta actividad estuvo enriquecida con toda clase de frutas que se siembra aquí en nuestro departamento, poemas, cantos, bailes en torno a la agricultura. Una actividad realmente muy enriquecedora para estos jóvenes y pues muy especial también para este colegio y para las profesoras que también estuvieron involucradas. Esa es toda la información lisa desde aquí en la Villa San Luis. Silvette Michela Archibald para Tele Islas Luz. Gracias por continuar con nosotros. En otras noticias, el departamento se siguen entregando simcars que buscan beneficiar a diferentes estudiantes aquí como mujeres emprendedoras. El ministerio TIC se encuentra entregando simcars a estudiantes de grado noveno, decimo y once de instituciones públicas de las islas, además de universidades oficiales como el SENA y mujeres emprendedoras. El secretario TIC del departamento nos cuenta sobre este proceso. Se hizo una convocatoria para que los padres pudieran inscribir a sus hijos para adquirir esta simcara e incluso no se cumplió con la meta aquí en el departamento. Sin embargo, dieron un mes más para que se pudieran inscribir. Hubo 1.700 inscritos para la entrega de esta simcara y esto fue el ministerio. Con apoyo de la Secretaría de Educación fueron a los colegios para hacer la entrega de esta simcara. Esta simcara incluye 15 gigas para navegar, así como minutos ilimitados a destinos nacionales, WhatsApp en videollamadas y 21 páginas sin consumo de datos móviles. Si las personas ya se inscribieron, deberán esperar a que el operador se ponga en contacto y verifique si cumple con todos los requisitos, dentro de los cuales se encuentra estar entre los estratos 1 y 2. Ahora conozcamos otros hechos que hoy son noticias en nuestros breves informativos. El equipo de educación ambiental de la Corporación Ambiental Coralina realizó capacitación PRAE y Maya Curricular Herencia Raizal en la institución educativa Antonia Santos Inedas. También se entregaron herramientas digitales. Además, los alumnos de décimo y undécimo recibieron información sobre la importancia del agua en estos momentos ante el cambio climático en el mundo. La Policía Nacional del Departamento Archipiélago, a través de su grupo de prevención y educación ciudadana, realizó actividad de promoción y difusión de la línea de orientación a mujeres víctimas de violencia 155 en diferentes sectores de la isla, con el ánimo de incentivar la denuncia ciudadana y la ruta de atención en casos como estos. Mediante visitas puerta a puerta y charlas por parte de los uniformados, se busca la reducción de este delito. Seguimos con los detalles del pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo para hoy, 3 de septiembre, en el área costera del archipiélago, el cielo está mayormente nublado. La temperatura ambiente es de 29 grados centígrados, con viento de dirección noreste, con intensidades de 16 kilómetros por hora. Se pronostica humedad de un 79% y probabilidad de precipitaciones del 16%. ¡Gracias!